Hola, buenas a todos, es Ecomantis. Gente, para el día 23 de julio, dentro de 6 días, tendremos 6 camuflajes nuevos para multijugador. Podremos meternos en la tienda y podremos comprarlos igual que los otros por 160 microsoft points, que la verdad, bueno, todo se ha dicho, es nada más que gastar, gastar y gastar, y esta gente nada más que vende, vende y vende, pero bueno, es lo que hay. Son 6 camuflajes nuevos y os digo cuáles son. Está este, que se llama Glam, el que es el primero, así como tipo serpiente. El segundo es este, Desert, Desert Coyote. El tercero es Agua. El cuarto es Pack-a-Punch. Tuvimos otro anterior que era de Zombies y ahora han querido meter otro más que ese de Zombies. Después el siguiente es Bridge, que es así estilo como Apocalipsis Industrial, por ahí, Apocalipsis Industrial. Y después el último, que sería Rouge, que este último para mi gusto es de los que están más guapos. Bueno, pues aquí tenéis la información y ya sabéis, a partir del día 23 de julio, lo tenéis en tienda y podréis descargarlo cualquiera de los 6. Gracias. Hasta el próximo vídeo.